El mundo del diseño de interfaz y de la experiencia de usuario ha evolucionado a gran velocidad en los últimos años. Desde la llegada de los dispositivos móviles nos adaptamos cada vez más al usuario y le ponemos en el centro de todos los procesos. La experiencia de usuario, conocida como UX, abarca las prácticas necesarias para hacer del uso de un producto una buena experiencia antes, durante y después de consumirlo. El equipo de diseño de Plain Concepts trabaja cada día para lograr que la experiencia de usuario sea la más satisfactoria. Por eso creamos diseños customizados y fáciles de usar. Escuchamos y analizamos las necesidades del cliente y generamos los primeros wireframes, los cuales vamos refinando hasta llegar al objetivo deseado. Luego, en la fase de diseño de interfaz de usuario, conocida como UI, ponemos toda nuestra creatividad, conocimientos y experiencia para dotar al producto de un aspecto de calidad, siguiendo los patrones y tendencias actuales. Además, investigamos nuevos caminos con dispositivos como las gafas de realidad virtual, aumentada y mixta, explorando y aprovechando todo su potencial. Estamos entusiasmados por lo que traerá el futuro digital. Mejoramos cada día para transformar ese futuro en una experiencia creativa, donde las personas sean lo primero. Es un viaje que no queremos hacer solos. ¿Vienes con nosotros? ¡Suscríbete al canal!